Oye bebé, nunca te había visto por acá. ¿Qué haces por estos lugares? Yo solamente tengo por aquí a mi hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás...? ¿Por qué no te caes...? ¿Qué está sonando afuera? Espérate bebé, ¿qué está sonando afuera? ¿Qué suena...? ¡Hola! Esto está poseído, esto estaba sonando... Niños, ¿puedo pasar al cuarto? Sí, puedes pasar. Estoy con un bebé acá súper raro, nunca lo había visto, míralo. Es ahí. ¡Toma, bebé! ¿Qué es eso? No sé, de la nada pensé que habías tenido un nuevo hijo, papá. Oye, no, yo no he tenido ningún nuevo hijo. A ver, monstruo, identifícate. ¡Háblame! No sé, haz algo, salta, salta, si me escucha. Dale la banana, papá, dale la banana, dáselo, dáselo. Agarra esa. Agarra esa banana, niño, niño. Niño o niña, no sabemos quién eres. Agárrala, agárrala. Oye, ¿por qué no está funcionando, papá? No está funcionando. Creo que ya lo solucionaron, hija. No, por cierto, ¿sabes de qué es momento del día de hoy? En este momento... ¡De hoy! ¡Renísimo! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? ¡Un reto de 200 likes! 200 likes para el día de hoy, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy es carro, sí. ¡Así es! Oye, oye, papá. Dime. Si ese no es tu hijo, entonces, ¿por qué hay un bebé, entonces, en nuestra habitación? No lo sé, pero está muy raro, la verdad. Oye, bebé, te levantas con C, por si acaso. Ahí, sabe, te parece. ¡Niño raro! ¡El niño raro se sube atrás mío! ¡Míralos! Pero, papá, ¿cómo puedes manejar tú eso? Porque yo tengo habilidades, yo sé conducir de todo, hija. Yo, cuando era joven, aprendí. ¡Yo también tengo habilidades! ¡Niño raro! Papá, ahí estoy tirando al bebé nuevo. Está muy divertido hacerlo, papá. ¡Ya para de hacer eso! Pero es que es muy divertido. ¡Míralos! ¡Niño raro! ¡Oye! ¡Niño, niño nuevo! ¡Dale la X, niño nuevo! Soy un huracán. Soy un huracán de vómitos. Oye, oye, mora, 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 mora. ¿Qué pasó, papá? Aprendió a bailar. Mira, mira. Pero espérate que necesito fruta que me estoy intoxicando más para poder. Ay, eso no quiero. Ahí está. ¿Dónde están? A ver. A ver, baila, hermano. Hermano, que no es mi hermano. ¡Ay, ay, ay! Los pasos, los pasos prohibidos. Mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! Oye, papá. Dime. ¿No quieres algo decirme? Yo sí quiero decirte, mira. Yo veo que tú pierdes todo el día haciendo tonterías. Yo veo que tú no aprendes nada. Yo veo que tú eres una persona que va sin rumbo en la vida. Así que el día de hoy te voy a enseñar una habilidad que es indispensable en el... Oye, ¿por qué en vez de enseñarme algo no me cuentas mejor de algo? Por eso te voy a contar algo y por eso es que yo dije todo esto, Morita. A ver, me siento aquí a escucharte. Siéntate, siéntate, siéntate. Oye, por cierto, estoy flipando con los EMS. Hoy día están, puf, volando. Me salió a la derecha 600. Ah, eso está bastante cheto, pero bueno, no importa. Sí, sí. Cuéntate, cuento. A ver. Yo cuando era joven... Oye, espérate, hay que traer al bebé, al bebé nuevo. Bebé nuevo, ven para acá, escucha la historia. Mira, vamos a escucharles... Ay, a ver, papá. Yo cuando, yo cuando era joven, yo tenía un trabajo muy peligroso. Yo era conductor profesional de robos en carro. ¿Qué? Entonces, ¿tú ves el carro azul que tengo en el garaje? Sí, ese es muy bonito, el que siempre robamos. Ese auto, yo lo conducí y yo lo conducí para llevar a cabo el robo más grande de un banco. Yo lo conduje. Ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Bueno, bueno, como sea, mira. Estamos a tope, morita. Entonces, yo sabía manejar muy bien y la habilidad de conducción siempre la tuve a tope. Dime. Te estoy viendo adentro. Te vi el cerebro, papá. Desde esta posición. Papá. Quiero vencer a esto. ¡No! Ya. Sí. Ahí está. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar a conducir a ti para que hagas algo por tu vida. ¿Y si no quiero? ¿Y si quiero bailar hasta el infinito y más allá? ¡Ah! ¿Qué me vas a enseñar, pues? ¡Estamos aquí! ¡En la prueba de campo! Mira, es que espérate. Voy a traer al otro bebé. Dame un momento. Dame un momento. Traigo al otro bebé. Exactamente. Espero. Ay, a ver. ¿Qué hora yo me quedo aquí con esto? Aquí estamos. Cabalaza, cabalaza. Listo. ¡Cabalaza! Entonces, les explico el día de hoy. Como primer paso, el auto va a tener que tener llaves. Ajá. Toma, cabalaza. Regresa que... Ay. Ay. Mira, eso no me ha gustado. Fue el otro bebé. Fue el segundo bebé. El de allá. Ese, ese. Mira, no me interesa. Atrápalo, atrápalo. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Eso sí está yendo, bebé. Bueno, enséñame, pues. A ver, a ver, a ver. ¡Dios! Entonces, como primer paso, ver que el auto tenga llave. Tiene llave, papá. Ya la puse. Sube, hermano. Segundo paso. Tú tienes... Mira, mírate de lado, Morita. Tú tienes dos pedales. Uno que aceleras y el otro que frenas. Sí, mira, con este para atrás y este para adelante. Sí. Ya está. Aprendiste todo. Ya, maneja, conduce. Pero también puedo saltar. No me has dicho de ese. Morita, no. Saltar eso todavía no es habilidad. Primero, necesito que le des dos vueltas a la piscina. Dale. ¡Pero a la piscina! A la piscina. No, pero es que no sé cómo manejar eso. Tú me has enseñado bien. ¡No! Pero para adelante y para atrás no es más. Gira el volante. No, no me has enseñado bien. Mira. Ay, no sé cómo ir. Ay. Ay, me estoy quedando ahí encerrada. Morita, ya, ya, ya. Mira, contrólate, contrólate. Ay, ya estoy bien. Mira, me está empezando a dar algo contigo. Mira. Dime. Para adelante y luego para la derecha, poco a poco. Para la derecha, la derecha. Dios. Ay, espérate. Mira, mira. Ay, papá. Pero no saltes. Pero es que ahí no puedo controlar el carro, papá. Están pasando cosas. ¡Contrólalo! No puedo. Mira cómo se descontrola. Salte del auto. Ya mismo, salte. Ay, ya. Espérate, papá. Papá, pero deja el carro y deja ahí. Yo quiero manejarlo. Mira, te voy a enseñar entonces. Vas para la izquierda y luego para la derecha. Ya, pero bájate, por favor. Bájate, por favor. Pero te estoy enseñando a conducir. ¿Puedes prestarme atención? Que te baje. Me voy. Ya está, que te enseña a conducir al otro niño nuevo. Chao. No, papá, pero que se ve tú, por favor. Es que el carro es muy chiquito para ti. Lo ibas a romper. Venga acá, bebé. ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo gordo? No, mira. Dios, se bajó el bebé. Lo atropellaste. Ay, no, papá. Cuidado. A ver. Ay, me choqué. Oye, papá, ¿qué hiciste en la cocina? Yo no. Entonces, primer paso. Dos vueltas a la piscina. Ya, 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 ya. Dos vueltas a la piscina. Rápido. Ya estoy yendo, ya estoy yendo. Lo estoy intentando. Mira, morita. Te enseño algo. En el tablero del auto tienes un botón que es de turbo. Presiónalo. Ay, me choqué, papá. Pero contrólalo, morita. Pero es que está muy raro. Ay, mira, giró. Hice un draft aquí. Ay, no sé qué dónde es. ¿Un draft? ¿Qué es un draft? Es una palabra inventada por mí. ¿Qué pasa, niña? ¿Sabes qué significa un draft? ¿Qué significa un draft? Es cuando vas muy veloz y de la nada haces una habilidad, habilidosa. Así, un draft. ¿Ves? Eso se llama drift, morita. Pero esa es mi palabra. Yo no te estoy diciendo de drift. Yo te estoy diciendo de draft. Perfecto. Ahora, como segunda habilidad, vas a aprender a saltar. Salta y hacia atrás. Pero si ya sé saltar, papá, mira. Perfecto. Entonces, con eso hemos concluido el día de enseñarte a conducir, morita. ¿Ya puedo conducir y puedo irme de la casa? Así es, morita, vete. Bueno, bebé. Papá, papá. Se muere tu hijo. Se muere el otro. Se muere el otro. Se muere el otro. No, 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 no. Papá, 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 te salvo, sacalo. Te salvo, te salvo. Ahí está. Se lo morí, Eli. Se lo morí, todo está bien. Ay, chicos. Se te robó el auto. Aparecimos a manejar el cuñor de adicto. ¡Robaron el auto! ¡No! ¡No!